Ven y compra este Ford Escape 2013. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Espejo retrovisor con sombra automática. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Control de climatización. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.